Esta noche se jugará la final de vuelta de la Conca Champions, América enfrentará al actual campeón de la Liga MX, los Tigres de Nuevo León, en punto de las 20.45 horas. En el partido de ida y sorpresivamente, las Águilas lograron un marcador de dos goles a cero en el estadio universitario, por lo que los dirigidos por Ricardo Ferretti tendrán que remontar para alzarse con la Copa o empatar el Global para mandar el partido a la largue. Cabe destacar que el campeón representará a la Conca Cup en el Mundial de Clubes del presente año. Los dirigidos por Ignacio Ambriz se podrían convertir en el equipo más ganador de la hoy llamada Liga de Campeones CONCACAF, pues actualmente ostenta seis campeonatos de la Confederación empatado con Cruz Azul. De logrado, la América se convirtirá en el equipo más ganador de la zona, ya que actualmente es el que más títulos tiene de la Liga Bancomer MX. El cuadro de Copa disputa su quinta final de la década, todas ellas bajo la presencia deportiva de Ricardo Peláez, quien puede presumir de haber ganado ya tres, dos de Liga y una más de CONCACAMPIONS. Para MDM Deportes, Jair Toledo.